Es el estilo y el sabor Vámonos a ver el tema que se llama La Cumbia Rebagá Esto comienza sabroso, mira Chaca, 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 chaca Aquí comienza esa hermosa rola Que ahora es un rotundo éxito en las redes sociales En el canal de Juanito Live Venga el sabor, 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 venga el sabor Escúchalo, ahora que lo bailen en el jersey Sal, 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 sal Y este es el estilo y el sabor Desde la urbe de hierro New York, Juanito Live La Chamba Manía Y este es un estreno más De las estrellas del éxito Abrazo Yudi Castillo Suena con sabor Juanito por aquí Juanito por allá Esta noche Juanito no es todo un éxito En su canal de Youtube En una semana Más de 300 mil reproducciones Y sigue contando Abrazo Dice mi cintura, mi cañón y mi muero, mi rosario Por 13 Como siempre los mandamos al panteón Lalo Pelomane Cachorro Loco Yo, Perpilla Sánchez Ese bardo El famoso camisón Espini Ese carnalito para generar Con Iván Y Carita Yo, Perpilla Sánchez Yo, Perpilla Sánchez Y el famoso mambo Gilberto Este es Kike Mis queridos que faltaron Por ellos tres Hasta la tumba Sabana de la tres Sabana de la tres Sabana de la tres Puro chibocudos Es una flor Una rosa Donde quieras No bailes Se goza De la masa Pestosa También comamos Es pelos Los malditos Tío Rosa Loca Van a empezar Pachoki Bimbo Yogi Verdade Noro Chiba Para Sabrarte Y la Raza Loca Sabana Venga el acordeón Venga el acordeón Y si quieres Cumbia Chulo el acordeón Sabroso Dicen no Somos del estado Y mucho menos Somos la marina Somos unidos Tres Donde quieras Vamos a tu cabina Yo quiero Mierdo Sánchez Lágrimas Ese canuto Zurdos Samurai Ese cachetón Es grave Suri Piña Quetaro Ese poquilla Sancho Yos Y Edgar Espini Diablo Chucky Puros Ríos Trense Esta noche Para la Florencia Trense Puros Trense Dice Que venga Que venga el sabor Para que lo baile Yo vaya a guiar Publicidad es la fundita Oye nada más Que suelten sabroso La cordial Ahora suelta el bajo Que se escuche con sabor Por favor Ajá Ajá Desde la urbe de tierra New York Juan Nicolai Presenta Y Moreno La famosísima Smiley Venga chaval Para el balde Con los changuitos blues Que hermoso tema Que vamos a bailar Para todos ustedes Gente linda Que hoy nos está acompañando Precisamente Se están dando cita En este hermoso baile En donde estamos aquí Tranquilos Bailando y disfrutando Con la gente Que todavía Nos acompaña Acompañe